Rudy C.A.C. y Esteban Ávila Celebrando la verdadera Navidad que es en Cristo Jesús Llegaron las Navidades, vamos todos a celebrar Llegaron las Navidades, vamos todos a celebrar A mi familia y amigos yo quiero felicitar A mi familia y amigos yo quiero felicitar La Navidad es una fiesta que el mundo entero celebra La Navidad es una fiesta que el mundo entero celebra El nacimiento de Cristo que nació para esta fecha El nacimiento de Cristo que nació para esta fecha Cuando llegue el fin de año la familia se reúne Cuando llegue el fin de año la familia se reúne Esperan el año nuevo porque no detengo mucha esperanza Y en las doce campanadas todos juntos celebramos La Navidad es una fiesta que llegó la Navidad En Jesucristo yo me la voy a gozar El año nuevo requiere mucha paz De larga vida y mucha prosperidad La Navidad es muy bonita, reúne a familia entera La Navidad es muy bonita, reúne a familia entera La gente comparte junto, brindan Perú y manzana Un brillito de colores ilumina las ciudades La Navidad es muy bonita, reúne a la Navidad En Jesucristo yo me la voy a gozar El año nuevo requiere mucha paz De larga vida y mucha prosperidad Cuando llegue el año nuevo abrazaré a mi familia Cuando llegue el año nuevo abrazaré a mi familia Voy a pedirle a mi Cristo que siempre me la proteja Y para toda mi gente le deseo felicidades Y alegría es Navidad, vamos todo a celebrar 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 Todos a alegría y felicidad La gente en la calle, alegre tan Con mi familia voy a celebrar Pues tengo motivo, es Navidad Cuando llegue el fin de año La familia se reúne Cuando llegue el fin de año La familia se reúne Y esperan el año nuevo Que no detengo mucha esperanza Y en las doce campanadas Todos juntos celebramos Y alegría es Navidad, vamos todo a celebrar 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 Navidad que viene, Navidad que va Con mi Jesucristo yo voy a gozar Él es el motivo de la fiesta de Navidad Cuando llegue el año nuevo voy a celebrar Amigos y familiares comenzaron a llegar De todos los países el avión viene a arribar Hoy es Navidad y estamos celebrando A todos les deseo un feliz año Felicidades para todos mis hermanos de Puerto Rico, Panamá, Venezuela, México, Colombia, Estados Unidos, todo Centroamérica y el mundo entero Feliz Navidad Desde República Dominicana, Rudy C.A.C., el capitán del género Y yo, Esteban Ávila, Eterno Music, mi compadre On Sin Record